2 de la tarde arranca, arranca la diversión total, diversión total 2 de la tarde arranca, arranca la diversión total, diversión total 5 de la tarde arranca la diversión total, diversión total, diversión total, diversión total ah sí señor vamos a ver vente tú vente 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 buenas tardes, májenle un poquito a la música por favor gracias por la oportunidad gracias a las modelos oye esto tan bonita la chica el animador está un poquito feo pero la chica está morando en la frisita oye aaaah aaaah se comió un ronco muy bien compadre vente tu rasnazo tebe vente tu rasnazo tebe vente tu rasnazo tebe vente tu rasnazo tebe vente tu rasnazo ¡Viva la gente de la trompada! ¡Viva la gente de la trompada! Es suya el nombre de la ganga, muchas gracias. Yo no les he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. ¡Viva la gente de la trompada! ¡Viva la gente de la trompada! Ven al gozar, no dame a bailar. Si quieres ser más libre, no es para bailar. ¡Viva la gente de la trompada!